Sí, la verdad que... Bueno, primero, buenas tardes, gracias por la invitación. Creo que una de las cosas que siempre hablamos con ustedes, y usted María Silvia siempre me lo plantea con mucha expectativa, sobre todo poniéndose en la voz de los ciudadanos, es que la gente lo que quiere de nosotros, los precandidatos, es propuesta concreta. Entonces, digo, desde ahí, para que no quede solamente en expresiones, nosotros en el 2010, un tema que nos preocupó muchísimo, que es, hablando de deporte y de lo que significa en la inclusión de esta actividad, habíamos planteado que donde estaba el matadero municipal, lo que teníamos que hacer era un centro deportivo municipal. Y ahora que ha venido la plata la semana pasada para hacer el matadero en Rawson, donde va a ir y va a ser trasladado del decapital, este proyecto del 2010, que ya lo veíamos hace varios años, toma fuerza de vuelta. Así que yo he traído al coordinador de nuestros equipos técnicos en lo que hace a obra pública, que es el arquitecto Federico Sanzo Ruiz, para que nos cuente de qué se trata el proyecto. Arquitecto, bienvenido, es un placer tenerlo. Y sobre todo en esta necesidad de entregarle a la gente herramientas concretas, fuera del discurso. Tenemos unas imágenes respecto del matadero municipal. ¿En qué puede convertirse y cómo piensan hacerlo en caso de llegar a la intendencia de la capital? Bueno, concretamente, habiendo atendido los problemas de los vecinos aledaños, como la Villa Frondizi, el Valle UPCN, Rodolfo nos pidió que nos pusiéramos a trabajar en una propuesta, una propuesta alternativa, y bueno, a ese emblemático matadero que hasta el día de la fecha de hoy está generando su consecuencia, con su habilitación y demás. Entonces, lo consultamos con los equipos técnicos, colegas, como por ejemplo, del Colegio Arquitecto, y surgió una idea que podía ser interesante evaluarla, digamos, como por hacer un complejo deportivo municipal en ese lugar, por su estratégica ubicación y bueno, porque un predio que reúne las condiciones más que suficientes como para lograrlo. ¿Y qué debería tener ese predio, ese complejo, para reunir las necesidades de capital? Mire, hoy el municipio no cuenta con un complejo de tal característica, es ejecutar una propuesta simple para que contenga las disciplinas básicas que conocemos, como hockey, fútbol, natación, vole, aquellas nuevas que están saliendo, como los deportes extremos, longboard, skate, y sin ir más lejos, estas últimas novedosas para que necesitan de salas de actividades dirigidas, como funcional, Frostcrete, y bueno, el predio es generoso, cuenta de 5 hectáreas y media aproximadamente, y se puede gestionar bastante bien con los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, hoy el municipio cuenta con partidas presupuestarias para recursos humanos y económicos para la mantención del mismo, así que eso no sería un problema. Bueno, precisamente abordemos eso, Colombo, estamos hablando de endeudarnos para hacer esto, esto suele generar miedito. Sí, sí, por supuesto, es claro que nos genera miedo, hasta cuando vemos que la Nación extiende nuestras posibilidades de deuda, provincialmente, pero después los sanjuaninos en algún momento van a ver que pagar. Digo, es un muy buen ejemplo lo que dice Federico con respecto al BID, fíjense, estamos en este momento viendo cómo la peatonal de Rawson, bienvenida y maravillosa, lo que sirve para mejorar urbanísticamente un departamento fuerte como Rawson, pero es un préstamo que hay que devolverlo. Para este tipo de emprendimientos deportivos y de aire libre, de medio ambiente y de mejoras, frente a lo que es hoy el matadero y con las consecuencias del matadero, de olor, de agua y demás. Sí, la contaminación y los problemas que hay. Contaminación para justamente, para eso el BID tiene subsidios, no préstamos. Entonces digo, están las posibilidades, la vía, lo que pasa es que hay que gestionarlo y generarlo. Nosotros lo hablamos, fíjense, yo estuve hace dos años en un congreso del Banco Interamericano, lo planteamos a este tema como parte de una posibilidad municipal, quedaron encantados. Para esto está en la plata del BID, justamente donde hay un problema ambiental que se transforma en un centro deportivo y de medio ambiente sano y un espacio verde, porque no solamente el centro deportivo que Federico explicaba también, sino que a la vez tiene que ver con un medio ambiente, con otro espacio verde. Capital está quedando sin espacios verdes, queda el parque, lamentablemente, bienvenido el museo por supuesto que viene y el centro de ópera, el teatro de ópera, perdón, pero ese espacio nosotros lo teníamos pensado como algo verde. Hoy ya no está esa posibilidad, entonces hay que pensar en lugares y no hay muchos lugares, estas son casi 6 hectáreas, de las cuales se podría generar deportivamente y un espacio verde nuevo para un pulmón que Capital siempre necesita. Usted nos está dejando el puntapié para seguir con estos temas, desde la mirada objetiva de lo que puede o no llegar a ser, sobre todo en la situación que estamos y sobre todo con propuestas concretas, viables, porque si no es muy fácil la crítica y estaríamos siendo desventajosos con la realidad. Totalmente de acuerdo. Es decir, aparte hoy por internet se bajan campañas, digo, ahí la verdad que nos llama la atención, nosotros, esto es parte, por eso te daba el ejemplo que esto lo presentamos en el 2010 y cómo se podía financiar, 2010, cuando yo a la otra vez hablábamos yo te conté que tenemos más de 700 proyectos de ordenanza desde que nació a actuar como fuerza municipal hace 10 años, digo, esto es parte de eso, aquí no hay improvisación, hay equipos técnicos trabajando y las vías para poder que sean realizables, que nos parece que es muy importante. ¿Puede ir a un cuarto mandato, Gioja? ¿Reprecuciones políticas sin lugar a dos de los temas más importantes? Es como poder, eso después lo decidirá la gente, yo creo que desde lo técnico nos parece que no es así, pero igual la verdad que es algo que yo confío en el gobernador, más allá de alguna insinuación que ha hecho en estas últimas horas, que nos molesta que lo haya hecho más en Buenos Aires que acá con ustedes, los periodistas locales, pero me parece que va a cumplir con su palabra, yo todavía me agarro de que el gobernador es un hombre de palabra y que no vaya por otro mandato. La verdad que igual no nos preocupa, a mí por lo menos no me preocupa, me preocupa que mejore la calidad de vida de los vecinos y capital con propuestas concretas como esta, así que estoy con toda la energía puesta en la candidatura de intendente, como también Roberto y Enrique en la de gobernador y vice de San Juan. Los hechos de violencia le deben preocupar a cualquier dirigente, sea el presidente de una unión vecinal, intendente, gobernador, presidente, el área donde nos toque actuar en la sociedad y lo que ha pasado ayer merece también una reflexión. Sí, es que es muy importante lo que vos planteás porque tiene que ver con una sociedad de la cual nosotros pretendemos representar, entonces es la sociedad la que tiene que recuperar valores, no hay duda, y quienes están en responsabilidad en este tema como algo deportivo, tiene que hacerse responsable y generar los resultados, porque esto no vuelve a pasar, hablábamos del deporte como inclusión, como este centro deportivo municipal, ¿no? Mal ejemplo estaríamos en el partido más importante que tiene el fútbol argentino, en Boca River, que lo ve el mundo, dar estos malos ejemplos. Entonces la violencia nunca puede ser tomada como ejemplo, es todo lo contrario, por eso la prevención es fundamental y esto se planifica, no se puede improvisar, hoy salen a decir que no hay responsable, que fue un resultado exitoso, como dijo Bernie, no importa quién lo puede decir, la realidad es que el problema de violencia estuvo en la cancha, entonces lo que hay que hacer es planificarlo y preverlo para que no suceda.